¿Existe una verdadera historia? Depende, existen pequeñas historias con datos comprobables, pero no una total y absoluta interpretación de la misma. Cuando leemos la historia verdadera de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, entendemos ese título como el hecho de que cuenta varios detalles que otros personajes, como Hernán Cortés o López de Gomara, no contaban, por eso es improbable que Bernal fuese Cortés. Entonces, hipótesis surgida recientemente, aunque esa es otra historia. Falta, no obstante, en esa historia verdadera, la versión indígena, de la cual, aunque existe la llamada Visión de los Vencidos, antología recopilada por León Portilla siglos después, se trata de textos elaborados ya bajo una lente evangelizadora. Y aunque de la anterior tenemos algunos códices y estelas, varios se destruyeron, no siempre contamos con las claves para interpretarlos. Hablar de una verdadera historia tal cual querría decir que lo engloba todo, todos los vestigios, todas las miradas, todos los ámbitos, lo cual es prácticamente imposible. De manera meramente hipotética, sólo el concepto de Dios podría mirarlo y saberlo todo. La historia que contamos es siempre un fragmento del todo. Eso sí, podemos diferenciar entre datos que se pueden probar y otros inventados, sacados de la manga, o que se acercan más al chisme, llamándole posiblemente la verdadera historia de algo a la primera, la comprobable. Sin embargo, pretender que se tiene, se sabe o se cuenta una historia de manera absoluta es algo falaz. Contar una verdadera historia, al menos en esa excepción de una pequeña parte del todo, implica mucha investigación y honestidad, así como reconocer nuestras limitaciones. Es decir, que nunca estará completa porque pueden salir a la luz más partes de la misma en el futuro, además de otras interpretaciones. Puede haber alguien muy conocedor o conocedora en su campo, sin embargo, el conocimiento es algo que se continúa construyendo día con día. La historia es como un rompecabezas del que vamos encontrando y desechando piezas hipotéticas. Además de que ha habido varias que se perdieron en el camino, no sobreviven todos los vestigios y tienen múltiples miradas. Ante esto, en un conversatorio, dijo Becca Duncan, no le creas a los que te digan que te van a contar la verdadera historia de algo. No existe una verdadera historia, a lo que Carla Matt agregó. Yo sumaría que cuando dicen eso tienen intenciones políticas oscuras. Y es que se ha gastado de manera coloquial el concepto, además de que a veces, al querer desmitificar algo, surgen a la par nuevos mitos que es posible que también tergiversen. Por ejemplo, al concebir y describir a un personaje considerado antes un héroe ahora como un villano, y viceversa, cuando no se trata de eso, sino de comprender mejor la época y sus interpretaciones. Por ejemplo, ¿por qué fue considerado un héroe o un villano? ¿Cuándo? ¿Cómo y para quiénes? El mito de que si destruyes un mito va a salir un mito mejor es eso, una fantasía, dice César Hernández. Pasa que muchas personas no se percatan de que si bien se puede, y es deseable, cuestionar y criticar narrativas e interpretaciones de la historia, no necesariamente se sustituyen siempre por otras mejores, es decir, más certeras u objetivas. Cada investigador tiene cierta carga de subjetividad que hay que reconocer. Esto implica a veces ciertos usos de la historia, que si bien pueden ser diferentes a los del pasado, pueden tener también un objetivo fuera de la misma. En este punto es recomendable una crítica de fuentes. ¿Quién lo escribe? ¿Cuál era o es su grupo social o ideología? ¿Por qué lo escribe? ¿Fue por encargo, con un fin persuasivo, y para quién lo escribe? Hay personas que se toman literal las fuentes, sin considerar estas cuestiones. Los investigadores somos responsables de que los datos que difundimos sean comprobables. Sin embargo, parte de la honestidad es tomar en cuenta que hay varias formas de mirar la historia, y por ende, no podemos pretender ser dueños de una verdad absoluta.